¿A usted qué le dicen cucho? ¿A usted qué le dicen cucha? Hoy tengo de aquí lejos, hoy que tú la música te atiras Cuida de cuarenta chingos, al mismo tiempo de educar Si aguanta chingos, no hace el que no se bañe, el que es canto Y como si fuera poco también al par de mi atención Y como si fuera poco también al par de mi atención Retrate bien el informe que también tiene observador Organice las cizadas y diligencia la evaluación Tenga presencia en las botas pero por nada voy a olvidar Repase para su casa todo lo que deba revisar Repase para su casa todo lo que deba revisar ¿A usted mi bella maestra? ¿A usted mi gran profesor? Para todos los que vivimos tomandole más que la balcón ¿A usted qué le dicen cucho? ¿A usted qué le dicen cucha? Para todos los profesores de esta veredad de aclimación ¡Fuey! ¡Suelta! ¡Se dice así! ¡Fuey! ¡Suelta! ¡A todos los profesores de esta veredad de aclimación! ¡Fuey! ¡Suelta! ¡Fuey! ¡Suelta! ¡Fuey! ¡Suelta! La huerta chino con hambre también es parte de su labor Sentar con su corazón fuerte para poder brindar la lección Hacer acompañamiento y formar inteligencia Y cubrir al compañero porque acaba de ser muy enferma Y cubrir al compañero porque acaba de ser muy enferma A usted mire la maestra, a usted mire el profesor A todos los que vivimos con las doble más de la balón A usted que le dice escucho, a usted que le dice escucha A todos los profesores y también para la familiación A usted mire el profesor A usted mire la maestra, a usted mire el profesor A todos los que vivimos con las doble más de la balón A usted que le dice escucho, a usted que le dice escucha A todos los profesores y también para la decoración A usted que le dice escucha A usted mire la maestra, a usted mire el profesor ¡Vamos a ver! Son los negros humedos del limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o encien a un hotel de los limón, me pidieron que jamay te perdí, o enci ¡Bravo! 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 Bueno, y perdón ahí porque... ... lo hicimos nosotros! ¡Ah! ¡De nuestra historia! ¡Epa! ¡Porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero! ¡Dámosle aplausos, ¿no? ¡Qué orgulloso! Me siento de haber nacido en un pueblo Escurito guardiando y lo criario de la ciudad El que escala la rayada y rompí la soledad Me paso por la pantalla, todo lo que hacía por la mañana El que fuego quiere empañar El que fuego se daña, ilumina la quebrada Cantó en una mirada Amor a mi bebecito, ella por dentro lloraba Él caminaba en círculo Ya lo sigo a la perro, se va a olvidar de la herida La causa de esta partida, ya que es la mujer que está Con su mano sabio está, si el corazón machitado A las siete ya está acostado, a las cinco levantado Ahora de ir a haber ganado, la papa ya se la ha luchado Con su duele detrao El que ha hecho cabuzo, con licencia, por por uso De hecho yo crezco en un raposo Ese convicto en poderoso Porque en México era todo, luego de ser perezoso Escarajo, baruga, ornairo, escalador En la vida ganador, ahora somos algo mejor El vida no se ve mejor, la llena de conservar La muerte de la mano mayor, ahora damos el perdón Hoy haces el corazón, alma de gladiador Nacidos en el corredor de la relación Tierra de bendición o maldición Tus caminos en la verde y con mi cuerpo está marchito En el río Chicamocha, en la bella Santa Rosa Casa de tu cama, viento de mi mamá Se salta con toda la gana, despertar cada mañana Poder levantarme de la cama Y disfrutar de una mojada Para el aguayada, preparada por acá Muchachos, gracias, gracias ¿Qué les puedo yo decir? Que solo tienen que vivir Que no tienen que salir a la calle a morir Lo importante es ser feliz Y no aprender a sufrir La barra de segundo y tercero La barra de cuarto La barra de quinto La barra de sexto ¿Dónde está? La de séptimo Como que no hay séptimo La barra de octavo La barra de sexto La barra de novena ¿Dónde está? No hay novena La barra de décimo Bueno ¿Y la barra de once ¿Cómo va? Bien Buenos días, sus personas ¿Cómo se toman? Mi nombre es Jessica del grado once Y pues vengo con un poemita Llamado Las provocaciones del indio Rómulo Y pues esto dice así Noticia, mi hijita Te trajo una cosa Ahí te vas a poner Rete que contenta Nomás pone cuidado Y atención a la fórmula El remedio Nos dio Misia Gumercinda Que es que a ella Le ha dado buenos resultados No ves, mi hijitica Que están muy jodidos Con todos estos hijitos Que Dios nos ha dado Que vestidos Comía Chocatos Camisas Y los calzoncitos Retenemendados Y no tan crecidos Ahora Pa' que ayuden Al jama del burro A coger el arabo O vayan al pueblo A hacer el mercado Y las chiniticas Por los chirriticas Ni a coger las tetas Por deñar la vaca No, ni siquiera sirven Para cuidar La cubita Y eso que es hermano Y lo quieren tanto Vos verás, mi hijitica Si hacemos caso Al dicho A la fórmula Y entonces Vendemos la gallina pinta Y vas Y le dices A algún padre pacho Que si baja al pueblo Que nos traiga remedio Y que como se aplica Dicen que es tomado Tortico los días Que no sabía nada Y que da resultados Por Dios no te janes Mi hijita Quería que ahora mismo Aparte mi cama Que yo me conforme Sentara a tu lado Pero si te llegan Las provocaciones Que carajos Jartate la píldora Que da resultados Bueno, como ya la vieron pasar Hoy les vengo a declamar un poema De mi hermano De mi hermano y compadre El indio Rómulo Pero no es un poema Cualquiera Hermanos Es un poema Que le voy a dedicar A esa china tan linda Que pasó A la de mi hermano y compadre Y dice así Déjame quererte Déjame que goce A ver si así puede montar Un poquito de gloria Botoncito de oro Cuando seas mi mujer Toda la vida Cuando seas sin pecado Me dejas hartos besos Abrazame Besame Tireme del pelo Reyite con gusto Reyite con gusto Mostrame tus dientes Que parecen Piacitos de cielo Te abrían tus ojos Como dos luceros Abrazame Besame Haceme cariñito Dame hartos besos Y quédeme chinita Quédeme a Meduiges Como yo te quiero Me voy con mi chinita Para todos Bueno Muy buenos días Para todos Los que nos acompañan Padres Profesores Bueno Este tema Va dedicado Especialmente Para los profesores Aquí como despedida Era 11 Espero les guste Y esto es así Pa' usted ¿Qué le dicen cucho? Pa' usted ¿Qué le dicen cucha? Hoy tengo De culete Fue que tú La voz Y que te hacía Cuida De cuarenta Si no te hago Tiempo Deberucar Si aguanta Si no te hago Tiempo De acero Que no se baña Que es canso Y como si fuera Poco también A parte de mi atención Y como si fuera Poco también A parte de mi atención Redacte bien El informe Que también Tiene observador Por estalicela Si sabes Y me líquese La evaluación Tiene Tiene Las cosas Y las notas Pero por nada No voy a olvidar Repase para su casa Todo lo que Deba revisar Repase para su casa Todo lo que Deba revisar Con usted mi bella maestra, con usted mi gran profesor, pa' todos los que vivimos con más problemas que la valora. Con usted que le dicen mucho, con usted que le dicen mucha, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación. ¡A todos los profesores de esta vereda de mi nación! ¡Vamos, chinos, aguantan! ¡Que sigan así, enseñando! Aguantan, chinos, con hambre, también es parte de su labor. ¡Vamos, chinos, aguantan! ¡Que sigan así, enseñando! ¡Vamos, chinos, aguantan! ¡Que sigan así, enseñando! ¡Hacer acompañamiento, cumplir por más diligencia! ¡Y cubrir al compañero, por si otra vez se va bien firmar! ¡Y cubrir al compañero, por si otra vez se va bien firmar! ¡A usted mi bella maestra, con usted mi gran profesor, pa' todos los que vivimos con más problemas que la valora. ¡A usted que le dicen mucho, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación! ¡A usted que le dicen mucho, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación! ¡A usted que le dicen mucho, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación! ¡A usted que le dicen mucho, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación! ¡A usted que le dicen mucho, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación! ¡A usted que le dicen mucho, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación! ¡A usted que le dicen mucho, pa' todos los profesores de esta vereda de mi nación! que la valor, a usted que le dice mucho, a usted que le dice mucha, a todos los profesores y también taida de corazón. ¿Se acabó? Gracias.